En segundo lugar tenemos a quien interpreta a Alec, él es Kevin Seegers. Tenemos también a Jamie Campbell-Lower, él interpreta a Jace, les doy un aplauso también por todos. Y por último tenemos a la protagonista de la saga, él interpreta a Clarence Frey. Se trata de Lili Colitz. Bueno, chicos, bienvenido. ¡Gracias!